¿Qué cosas tiene la vida que no lo puedo entender? Porque me paso pensando en lo que no pudo ser si fuera bien parecido tú me pudieras querer. Pero como estoy tan feo nomás me andas vacilando nomás me dices que sí pero no dices pa' cuándo yo me paso por tu choza de día y de noche rondando. No es mi culpa de ser feo pero algo tengo de bueno le pongo duro al trabajo y no me ando emborrachando te juro no tengo vicios preciosa dime pa' cuándo no es mi culpa de ser feo por eso sigo insistiendo tú para mí eres princesa por eso te estoy queriendo preciosa dame una chance que por ti me ando muriendo no me ando emborrachando no me ando emborrachando y no me ando emborrachando te juro Yo no tengo vicios, preciosa, dime pa' cuándo.